hola yo soy eilis y soy de cartagena y hoy soy la concejal de bogotá hola todos muchas gracias por aceptar esta invitación a conmemorar el día internacional de la niña que este año busca que las niñas adolescentes y mujeres jóvenes tengan acceso a plataformas digitales sin ser víctimas de violencias de género y así lograr que estén conectadas y seguras un especial saludo de agradecimiento a diego la serna concejal de bogotá que en el día de hoy le cederá su cargo a inis quien a pesar de su corta edad sabe lo que quiere lograr y lo que tiene que hacer para alcanzar sus metas ella es una defensora de la igualdad de género y está comprometida a lograr que se cambien las normas las normas nocivas de género que afectan la libertad autonomía y los derechos de las niñas entonces bienvenidos consejera e inis gracias erika entonces enis cuéntame un poquito de ese liderazgo que dice erika que tienes como como lo has mostrado pues a través de cosas dándole buscan buscando más apoyo con personas que sepan de este tema gracias al grupo en donde estoy he aprendido muchos temas sobre la igualdad de género la equidad de género entonces cada día aprendiendo un poquito y tratando de que a nosotras las niñas nos niñas y jóvenes nos mantengan los no tengo un poquito más de importancia por decirlo así y cuáles son algunos de los problemas que tú crees que las jóvenes de donde tú vives encuentran normalmente que te gustaría como que pudieran superar pues el principal tema es el acceso a la tecnología las niñas no 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 tienen como mucha información acerca de las redes por decirlo así entonces ellas ingresan o sea ingresan a una red y no o sea no tienen en cuenta la seguridad que hay que tener al momento de ingresar a esa red entonces yo busco como que hay más que haya más oportunidades campañas por ejemplo para que las niñas tengan más conocimientos acerca de esos temas y tener más un poco más segura a sus redes y páginas en las que ellas ingresan y ahora estos meses como de pandemia como como han estudiado por digamos así por internet o como han hecho para seguir estudiando pues si yo ya terminé yo estaba haciendo la práctica pero algunas de las chicas de mi comunidad sí hacen a internet pero no de una manera eficiente o sea el internet en la en mi comunidad no es muy es como lento por decirlo así entonces se les dificulta ingresar a por ejemplo cuando es videoconferencia con clase virtual entonces se les dificulta un poco este ingresar a las clases ok y tú qué quieres entonces ya te grabaste el colegio sí claro estoy haciendo las prácticas estaba haciendo las prácticas de asistente administrativo pero se detenieron por la por la pandemia entonces todavía no he ingresado de nuevo al a las prácticas ok y que que te gustaría aunque fuera tu profesión a que dedicarte pues más que todo me gusta todo lo referente a las tecnologías y eso o así algo por el estilo entonces me gusta mucho la administración de empresa todo lo referido a eso ok y que sabes de mí sabes que que hace un concejal pues un poquito los concejales son como el mensajero del de la comunidad digamos así es el que lleva las propuestas al alcalde para para o sea para lograr un beneficio en pos de su comunidad esa es una buena una buena definición y conoces algunos de los concejales de donde tú vives o nunca has conocido sí en mi comunidad hay un concejal sí pero no no he tenido la oportunidad de hablar con con él cuéntame tú tienes preguntas para mí también sí claro con respecto a la a la igualdad de género cree usted que a los niños y jóvenes también le vulneran sus derechos sí digamos que colombia pues tenemos una realidad bien difícil por muchas cosas entonces depende de dónde vivas hay como vulneraciones distintas entonces hay algunas comunidades donde los niños las niñas y los jóvenes están muy expuestos a la guerra los grupos armados y pues eso por supuesto es una vulneración de derechos hay otros sitios donde no hay pues tanta guerra pero están expuestos a la pobreza y en general pues en colombia seguimos teniendo una idea un poco vieja de que los niños deben hacer unas cosas y las niñas deben hacer otras cosas y de que los niños deben jugar fútbol y las niñas deben jugar a las muñecas de que los niños o los hombres deben traer la plata a la casa y las mujeres en quedar en la casa y eso pues aunque uno muchas veces no lo ve como una violencia ni como una violación de derechos pues acaba poniendo a muchas mujeres en una posición que no le da tantas oportunidades de ser felices y de ser exitosas en su profesión y eso digamos hacer ese cambio de mentalidad que toca cambiarla a los hombres y a las mujeres también es muy demorado, es muy difícil pero pues toca hacerlo con mucha persistencia todos los días y creo que ese es el principal cambio que necesitamos hacer para sobre todo evitar que se le vulneren los derechos a las niñas y a las mujeres todavía nos falta mucho campo por avanzar Bueno yo le haría otra pregunta usted como concejal de Bogotá ¿qué se le ocurrió para mejorar la seguridad en los espacios digitales para los niños y jóvenes? A ver mira yo creo que la educación que nosotros recibimos yo y supongo que tú también es muy vieja en algunas cosas entonces nos enseñan algunas cosas que uno nunca usa en la vida y yo no pues no sé la tabla periódica que es una palabra esdrújula o mejor dicho yo en mi vida he usado eso y ya llevo 18 años de graduado del colegio el doble que tú y en cambio hay muchas cosas que uno sí necesita pero que uno nunca le enseña como por ejemplo cómo hablar enfrente a mucha gente sí eso es algo que yo tengo que ser muy a menudo y que me daba mucho miedo que nunca nadie me enseñó a hacer eso no sé a ti te toca hablar enfrente a mucha gente a veces pocas veces y te va bien o te va mal más o menos porque me da un poquito de nervio y a veces me por ejemplo estoy en una exposición y a veces se me se me traba la lengua o algo así y se me olvida lo que voy a decir y alguna vez te enseñaron a hablar en público o no no para nada eso es una cosa hablar en público por ejemplo a manejar su las finanzas personales la plata que tiene y cantidad de gente que dice oiga yo necesito una moto me gusta esa moto a mi novia yo creo que le gustaría que yo la sacara en moto y va y pide un crédito y no entiende cómo se paga el crédito y acaba en un problema enorme sí porque le acaban embargando las cosas buscándolo el banco entonces manejar la plata es otra cosa que nos debían enseñar en el colegio y que no nos enseñan y a usar las redes es una cosa muy importante que nos debían enseñar en el colegio y que por lo menos a mí no sé a ti pero supongo que tampoco nos enseñan y cómo hacerlo de una manera segura yo a uno le dicen oiga no hable con extraños en la calle pero por internet nunca le dicen a uno eso ¿sí? ni en qué en qué clase de cómo debe reaccionar a uno cuando se le acerca a un extraño ¿en qué? en internet ¿cómo debe? ¿dónde debe uno interactuar en internet? ¿dónde no? sí así como hay sitios de las ciudades donde uno no va porque sabe que es un poco peligroso pues en internet también y eso no es un problema solo para los niños es un problema para los adultos también hay estafas hay toda clase de engaños en internet entonces yo creo que hacer parte de esto del tema pues de la educación sexual es otra cosa que todos necesitamos y que no nos enseñen en el colegio o que nos enseñen muy mal yo espero que eso haya mejorado en los últimos 18 años pero pues no sé en fin esas cosas nos las debían enseñar en el colegio porque nos facilitaría mucho la vida y hay otras cosas pues que ya podían dejar de tratar de martillarnos en la cabeza no sé ¿a ti qué te enseñaron que no sirva para nada? a ver sí pues no sé de hecho eso es lo que lo que quiero dar a conocer en las instituciones muy poco hablan de temas como las redes sociales o algo así los problemas que pueden acaer esas redes sociales por ejemplo una profesora le dice le dice a su alumno que ingrese a tal o al correo pero no le dice cómo hacerlo ni cómo ni cómo debe hacerlo y tomando las precauciones necesarias entonces yo digo que por esa parte le falta un poquito de responsabilidad a las instituciones para que los jóvenes tengan más conocimiento y prevengan prevengan consecuencias después digámoslo así así es otra cosa el trabajo que hago yo porque es importante participar en política uno nunca le enseña en el colegio y la mayoría de la gente dice eso los políticos son todos iguales uno para qué se mete en eso y pues lo que uno no se da cuenta es que los problemas más grandes de todas las ciudades de todos los municipios del país es porque no tenemos políticos suficientemente buenos y en un país como Colombia que es una democracia nosotros los podemos mejorar no es fácil pero pues toca meterse es como si tu cuarto está todo cochino y tú te quejas todos los días de que está cochino de que huele mal de que no hay donde sentarse de que hay gusanos y nunca lo limpies simplemente te quejas eso es lo que nos pasa con la política entonces pues eso es otra cosa que nos debían enseñar en el colegio porque es importante que todos sobre todo la gente joven entienda y se involucre en la política porque si no no hay ninguna otra forma de que mejore si claro por eso por ejemplo en mi comunidad o sea no votan como mucha conciencia en las elecciones o sea votan así como por votar y ya o sea no miran lo que ese candidato o ese concejal o ese alcalde le puede aportar a a la comunidad los beneficios que puede traer entonces eso como que o sea no sé la comunidad debe pensar un poquito más en pro del beneficio de la comunidad así es ¿tienes más preguntas? pues a ver creo ¿qué acción o qué haría usted para mitigar un poquito el la violencia o acoso hacia la mujer? pues mira eso como te decía antes es un tema que está como en las cabezas de los colombianos por alguna razón y en algunas regiones del país pasa más que en otras los hombres siguen creyendo o algunos hombres pues siguen creyendo que tienen derecho a pegarle a una mujer normalmente porque es su pareja y que eso es como así yo que te digo como uno cuando ese estudiante puede hacer preguntas en la clase pues que el esposo le puede pegar a la esposa y que está bien que después hacen las paces que eso no es grave y eso es algo que se llama como imaginarios es como las ideas que tenemos en la cabeza es algo que tiene que pasar en parte en el colegio pero en parte también en la vida real afuera que cuando uno vea esa clase de cosas no mire para otro lado y diga ese es un problema de una pareja sino que uno tiene que intervenir uno no puede dejar que esas cosas pasen en su comunidad y mucho menos enfrente de uno entonces eso como condenar esas situaciones cuando uno las ve o las conoce así no sea directamente pues yo el que estoy siendo perjudicado a mí al que me están pegando sino intervenir el apoyo entre las mujeres en eso es muy valioso en decirle oiga pues deje ese man denúncielo cuando lo denuncia pues que la apoyen en ese proceso y el gobierno también tiene muchas responsabilidades a veces cuando hay violencia contra las mujeres y van a poner el denuncio la gente que recibe el denuncio pues no las trata bien ni las acaba pues hiriendo más y eso tiene que cambiar como desde el gobierno pero en últimas lo que tenemos que cambiar es la mente si nosotros logramos cambiar la mente de los hombres y de las mujeres porque hay hay mujeres que también pues nunca dicen ey este man no más si yo no me voy a aguantar esto y eso pues es un es un proceso lento y y el punto clave es no solamente la persona que está siendo agredida tiene que reaccionar las otras personas también tienen que involucrarse solo así cuando todos nos ponemos de acuerdo en que esto no es permisible o tolerable puede cambiar la la situación si de hecho creo que esa educación viene de casa desde la familia porque por ejemplo si tú tienes un hermano estoy yo y tengo un hermano y tratas diferente a tu la mamá trata diferente al hermano y a la hermana y le dice que la hermana tiene que hacer los oficios de la casa tiene que lavar los platos que si tu hermano come y deja el plato sucio lo tienes que lavar tú entonces yo digo que eso también viene de la tiene que venir de la familia como tal también el principal medio bueno yo me digamos me referí mucho a la violencia física pero hay otras violencias piensa yo no sé en tu en tu abuela te digo el caso de la mía y la mi abuela no la dejaron estudiar nunca en la universidad porque creía en esa época que las mujeres no debían ir a la universidad que eso era para los hombres y pues ella era una mujer muy inteligente y nunca pudo como hacer todo lo que podía haber hecho profesionalmente porque no pues porque era mujer y en esa época pensaban distinto hoy eso ha cambiado un poco pero también pasa a veces y es que tienen unas expectativas más altas para los hombres que para las mujeres y esa es una pelea pues que que hay que dar uno pues las las niñas las mujeres las jóvenes necesitan poder reclamar tener las mismas oportunidades que los hombres sí claro esa es la la lucha que tenemos nosotras las niñas y las jóvenes para lograr que nos que nos den un poquito más de oportunidades por decirlo así y y que nos o sea que nos valoren un poquito nuestro nuestras capacidades que nosotros también podemos tener las mismas capacidades que los hombres en diferentes roles en tomas de de poder como en la política educación el deporte entonces eso es lo que buscamos nosotras las niñas y hay que atravesar mira yo acá en el consejo donde estoy te cuento por un lado somos pues somos 45 concejales y este año cambió la mitad mejor dicho la mitad somos nuevos somos gente que no habíamos estado en política antes lo cual pues es interesante dentro de esos hay buenos y hay malos y dentro de los viejos también hay buenos y hay malos pero ha entrado mucha más gente y por primera vez hay 15 mujeres nunca antes había habido tantas mujeres siguen siendo 15 de 45 menos de la mitad pero pero hay muchas más y pues otra vez las muchas mujeres muchas jóvenes también a veces creen que que hay unos espacios que no son para ellas y ver una mujer ahí es muy valioso muy valioso entonces por ejemplo que que vean pues mujeres concejales buenas serias preparadas talentosas pues animan muchas otras mujeres a meterse a eso también yo yo antes de ser concejal trabajé con una chica que hoy en día es congresista es representante de la cámara y con una senadora y y con mejor dicho la senadora y la chica estaban como en el mismo equipo que que la señora que es la alcalde de Bogotá hoy ¿tú la conoces? Claudia no no me acuerdo no me acuerdo muy bien Claudia López ella es la alcaldesa de Bogotá Angélica Lozano que es la pareja de Claudia es senadora y yo trabajaba con otra chica que era la primera vez que hacía política que se llama Juanita Guberto y digamos Juanita era nueva no la conocía nadie pero es una chica valiente inteligente trabajadora honesta mejor dicho mil virtudes que son pues a veces no muy comunes en el congreso entonces se me ocurrió una idea y era pues digamos como como ponía yo a a Juanita al mismo nivel que Claudia y que Angélica que son muy conocidas son muy famosas son muy éxitos entonces el lema de la campaña fue mujeres berracas Claudia Angélica y Juanita eran son mujeres berracas yo no sé si esa sea una palabra que usan en la costa pero pero acá a muchas muchas mujeres les fascinó esa idea porque decían oiga si a la política le faltan mujeres berracas y muchas mujeres berracas han ido creciendo detrás o con Claudia Angélica y Juanita tener la primera alcaldesa elegida en la historia de Bogotá pues es un mensaje muy muy poderoso nunca 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 había yo no sé Bogotá debe pronto va a cumplir 500 años y nunca había habido una mujer elegida claro de ahora en adelante se van a lanzar muchos muchas más mujeres porque ya saben que se puede si de hecho este gracias por ejemplo un poquito al a las redes y al internet por por que ha servido como un medio también para nosotras las niñas para dar nuestra voz y nuestra opinión acerca de los temas que nos abarcan entonces digo que las las niñas se han empoderado se han empoderado un poco más ya que sienten el apoyo de las otras chicas y el internet ha sido un medio fundamental diría yo en en este empoderamiento también ¿tú a qué mujer admiras? pues alguna mujer que me inspire o que admire Policarpa Salabaceta ya que fue una mujer que luchó por los derechos de su pueblo ya que este el pueblo era esclavo de los españoles entonces yo digo que fue una mujer fuerte una mujer líder por decirlo así y incluso llegó a morir por esa causa entonces yo me siento admirada por ella ¿y alguna que esté viva? pues no no sé como que porque eso es importante digamos uno pues haciendo lo que lo que quiere hacer si eres una si quieres trabajar en tecnología chévere que descubras alguna alguna mujer que trabaje en tecnología que te guste y que quisiera ser así porque pues digamos a nadie le enseñan pues cómo tiene que avanzar en la vida y cómo hace para progresar y cuando tú encuentras a alguien que admiras y dices oiga yo quisiera ser así pues a veces puedes encontrar con la experiencia de ellos cuál es tu camino a mí por ejemplo sabes quién me me inspira mucho el señor que era presidente de Estados Unidos Barack Obama lo conoces sí mira acá nos dicen qué nos parece este espacio de toma de poder y que si creemos que es referencia para motivar a las niñas no sé tú ya habías hecho esto antes no primera vez y qué te parece pues súper bien este ya que podemos intercambiar opiniones usted tiene un cargo que abarca mucha responsabilidad entonces yo aprendiendo un poquito más de de sus saberes previos y bien súper y crees que que esto te motiva a a hacer a empoderarte a creer que puedes alcanzar tus sueños cómo puede un espacio como este servirle a otras niñas pues yo diría que sí este que puede ayudar a empoderar a otras chicas que por ejemplo sienten miedo a hablar o a opinar digámoslo así porque este yo que es primera vez que estoy aquí este estoy un poco nerviosa pero estoy tratando de abrirme y dar mis puntos de vista entonces diría que las chicas que me vean o que que estén en este espacio van a a tratar de de abrirse más de dar más opiniones de hablar sobre temas y y pues le serviría me serviría le serviría un poco a ellas para para dejar atrás esos miedos así como lo estoy haciendo yo en este momento sí y pues mira campos como lo que tú dices de la tecnología que te gusta o como la política que es donde trabajo yo se meten muy poquitas mujeres sí yo me la paso buscando gente que quiera animarse a hacer política y hacerla de una manera honesta juiciosa y me cuesta mucho 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 conseguir mujeres que se atrevan a a participar y en la tecnología pasa lo mismo en las escuelas de ingeniería en las empresas de tecnología siempre la mayoría son hombres entonces por eso te digo que creo que es lo que están buscando un poco hoy con la charla conmigo es que uno ver gente que está en unas situaciones o en unos puestos de poder y poder hablar con ellos a veces le abre las puertas de la mente a la gente joven y dice oiga pues si es este tipo o esta señora es normal y está en una posición de poder porque yo no puedo llegar hasta allá yo creo que esa es la idea y pues no sé si quiera ser concejal algún día pero la idea es que me veas y digas como hey eso pues él es como una persona común y corriente yo si trabajo duro pues también puedo llegar allá o puedo llegar a ser pues la experta en tecnología creo que eso es la el objetivo de nuestra charla de hoy no sé ¿tienes más preguntas? o si no yo yo soy hijo de periodista entonces puedo hacer muchas preguntas ok pero dale dale hazme una tú tal vez una que que te aparezca ahora que no hayas pensado antes pues a ver no sé no usted ¿qué hace diariamente para como para que estén las niñas estén un poquito más seguras no sé como usted o sea usted hace usted hace propuestas no sé al alcalde sobre la sobre temas que abarcan a las mujeres o no sé sí pues esto no pasa todos los días acá digamos una de las cosas buenas de mi trabajo es que cambia mucho pero por ejemplo pues en Bogotá hay unas herramientas para tratar de impedir que a que a las mujeres pues las maltrate físicamente entonces por ejemplo hay una cosa que se llama la línea que es una línea donde tú llamas y te y dices oiga mi esposo mi novio me está pegando necesito ayuda y del otro lado hay alguien que contesta y te explica dependiendo de qué tan grave es pues qué tienes que hacer entonces por ejemplo ahorita en la pandemia que había muchas parejas encerradas empezó a pasar esto más y más y más entonces pues lo que tratamos es de mejorar esa línea porque a veces hoy en día como la mujer está encerrada con el señor pues no puede llamar por teléfono entonces por ejemplo puede enviar un mensaje por chat o un audio o digamos distintas formas para poder pedir ayuda sin hacerlo pues verbalmente hay una cosa que se llama las casas refugio y es las mujeres que ya están como en un peligro de ser pues heridas o asesinadas por sus parejas desafortunadamente eso pasa mucho en Colombia y tiene mucho que ver con lo que te decía yo antes de la mentalidad de algunos hombres entonces en estas casas refugio se pueden ir a vivir las mujeres con sus hijos durante un tiempo entonces desde acá hacemos sugerencias para mejorar eso o decimos oiga dele más plata a estos espacios porque son muy importantes que pasa también digamos la gente tal vez tú has visto esto en Cartagena también mucha de esta violencia pasa cuando los hombres toman mucho trago entonces por ejemplo ahorita en la época de la pandemia pues la decisión de la alcaldesa ha sido no vender mucho trago por ejemplo no vender trago más allá de las 8 de la noche porque lo que pasa es que empiezan a beber y beben y beben y beben y ahí pues que pasan muchas de estas situaciones y muchas de estas ideas pues salen del consejo yo trato sobre todo de cambiar la mentalidad de los hombres yo creo que hay muchas cosas que los hombres nos enseñan también que nos hacen ser más violentos te pongo un ejemplo que uno sale a una fiesta con la novia y otro hombre miró a la novia eso en muchos países del mundo es como pues no importa pero acá nos enseñan que si uno dice no importa no es un varón que tiene que ir a darse en la jeta con el otro mal y eso pues no le hace bien a nadie se acaba se acaba uno matando mejor dicho acaba matando los dos tipos ¿por qué? ¿qué ganaron? otra cosa los hombres nos enseñan por ejemplo que entre más rápido vayamos en la moto o en el carro somos más machos y todos los años se matan miles y miles de personas sobre todo hombres sobre todo en moto por tratar de probar eso que son los los grandes machos y así entonces parece que Erika ya nos va a reacompañar sí bueno pero volví por acá pero si me gustaría saber cómo les fue qué tal la conversación bien yo creo que hablé mucho debí haber dejado a lado más a Enis pero está como tímida me tocó bueno pero bueno preguntémosle a Enis ¿qué te pareció esta experiencia? porque tú hoy eres la concejal de Bogotá porque Diego te salió el poder entonces cuéntanos ¿qué te pareció? pues súper bien pude expresar como mis mis dudas mis inquietudes aportar un poquito sobre las las niñas sobre lo que sienten las niñas y pues un poquito nerviosa pero tratando de controlar esos nervios si fueras Enis tú concejal ¿qué vas a hacer por las niñas y por las mujeres para que tengan una mejor conectividad y se sientan seguras en las redes sociales? ok si yo fuera concejal haría una propuesta para realizar campañas o capacitaciones para las niñas en donde le den charlas acerca de de cómo mantener seguras sus redes y y no y las páginas todo lo que tenga que ver con la seguridad para prevenirla para prevenirlas un poco de de algunas consecuencias como el acoso o robo de identidad entonces eso haría yo como concejal listo y para pues darle cierre a nuestra primera toma de poder bueno concejal cuéntenos cómo le pareció esta experiencia no a mí me parece genial me parece que Inis debe ser mucho más mucho menos penosa en la vida real que por interno pero también te quiero decir no sé si conozcas Bogotá pero si alguna vez vienes estás muy invitada a acompañarme un día y a y a tomar el poder en la vida real y no por teletrabajo como te tocó porque yo encantada de de poder tener esa experiencia bueno Inis y a ti qué tal la experiencia de la toma hoy como concejal súper bien voy a aclarar cientos puntos y pues me fue bien bueno pues así damos como cierre a nuestra toma de poder gracias concejal y gracias Inis por este espacio porque con estos mensajes reafirmamos que las niñas adolescentes y mujeres pueden ocupar cargos de poder y que así también evidenciamos un compromiso con la equidad de género entonces muchas gracias no a ti Erika a Inis por por sacar el rato para hablar conmigo y ojalá te te creas que todo lo que quieres ser pues puede ser que digamos no que no haya mujeres en los sitios a donde quieras llegar no quiere decir que no puedas estar te mando de verdad la invitación Erika me cuentas si vienes a Bogotá y acá te invito al consejo Amis ¿cuál es el mensaje que le dejas a las mujeres y a las niñas y a las jóvenes para que lleguen al poder? Pues que sean un poquito valientes más fuertes que no les dé miedo hablar que no les dé miedo dar sus puntos de vista opiniones ser un poquito más atrevida por decirlo así al momento de tratar de lograr sus logros no importándoles la opinión de los de los demás y que ellas pueden que todas podamos lograr lo que nos propongamos bueno Diego y el mensaje que le darías a las mujeres y a las jóvenes para que lleguen al poder yo creo que es lo que dijo que hay que atreverse que hay que ser valientes la alcaldesa lo decía hace poquito que llega ella no está donde está por estar calladita por ser una mujer calladita y creo que pues las las mujeres sobre todo las mujeres jóvenes debían recoger ese espíritu también listo muchísimas gracias por el espacio bueno a ustedes hasta pronto cuenten conmigo cuando quieran que los acompañe chau Gracias por ver el video.